¡Suscríbete al canal! Me protege a través de todos los incidentes del tiempo y el espacio No teme nada y no conoce la venganza o el enojo De la inmortalidad se convirtió en forma En sí mismo nunca ha nacido Fluyendo a través de los ciclos de nacimiento y muerte Se mueve por su propia pureza y proyección Este entendimiento vendrá a ti como una dulce bendición Como un regalo En todo momento continúa en su recuerdo permanente Desde el inicio esta verdad ha sido real A través del tiempo y el espacio es real Incluso ahora esta verdad es real Nada que dices siempre será una realidad Tú piensas y piensas diez mil pensamientos Pero ningún pensamiento te dará lo que buscas Te sientas en silencio para encontrar el silencio Pero el silencio nunca llega Tu espíritu siempre canta la canción de lo divino Y todos tus conflictos y todas tus preocupaciones nunca se apagarán Aunque acumularas todos los tesoros del mundo Y todos los trucos astutos que usas Incontables pequeños trucos No se irán contigo ¿Cómo puedes encontrar el hogar de la verdad? Entrégate y camina el camino de la voluntad del Espíritu Nada que acepta lo que ya está escrito A través de la voluntad del Espíritu Se crean formas innumerables Y aún de esta voluntad yo no puedo hablar A través de la voluntad del Espíritu Nacen todas las almas Únete a esa voluntad y hazte grande En la voluntad del Espíritu está lo bueno y lo malo En esa voluntad la que escribe el dolor y la paz Que todos tienen Para algunos les trae grandes regalos Para otros lleva a infinito vagar Todo existe dentro de esta voluntad Nada yace más allá de ella Nanak, si tú entiendes la voluntad de lo divino Tu ego no tendrá nada que decir Nada yace más allá de ella Ambe, jagar ambe, jagar ambe derima ¡Gracias! ¡Gracias!